La incidencia de obesidad, de sobrepeso y de por qué está muriendo la gente aquí en la ciudad, que sabemos bien que es infartos y complicaciones por peso de la diabetes, concientizas a la gente en este tema y decirles que lo difundan. Ellos son los mejores difusores de la prevención de la salud, porque a veces le hacemos más caso al vecino que al médico o al personal de salud. Un estudio que hicimos hace unos 15 años, porque estaba con obesidad y sobrepeso la niñez en Nuevo Laredo, y el estudio nos arrojó concretamente por comer hamburguesas y refrescos de cola, así te lo arrojó. Yo les dije ahorita en la plática que seguramente ya se les sumó la pizza, entonces hamburguesa, pizza y refrescos de cola, que es lo que básicamente genera el problema de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, de diabetes y luego de infartos. Es una cadena. Ay, no, yo la palabra, los famosos estilos de vida, cambiar los estilos, cambiar de esa manera, buscar las estrategias al mismo dentro de la comunidad. Yo les, alguna sugerencia, les dije, bueno, el día de hoy no, tomen coca, a lo mejor mañana sí, y ya después le aumentas cada tercer día. Y el cuerpo te va a ir pidiendo un poquito más de líquidos claros, agua o jugos, o agua de sabor. De hecho, ahorita, si vieron las expresiones de la gente cuando les dije suspender la coca, pues como que ya no les gustó la plática, entonces pues tampoco les voy a decir que fometan las bebidas azucaradas con soda negra, entonces pues, o refrescos de cola. Pues aquí se trata de revertir el proceso de alimentación que también, que tradicionalmente nosotros venimos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos habituados a este estilo de vida y es difícil el cambio, pero se los tienes que decir para generar nosotros, con uno que permese el día de hoy, con eso es suficiente.